Gabriel Felipe Chumpitás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Especialista y diplomado internacional en alta dirección de seguridad. Premio joven sobresaliente de la República Argentina 2012, finalista a nivel mundial del año pasado. Distinción del Senado de la Provincia. Reconocimiento del Foro Latinoamericano en Seguridad como Ejecutivo. Medalla de honor. Bueno, muchos premios. Me da miedo. Sí, hasta las 12 estamos. Y delegado de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación. Gabriel, bienvenido nuevamente por estar con nosotros. Un gusto tenerte. Naturalmente vamos a hablar de la seguridad, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo, cómo? ¿Vos sos rosarino acá? Rosarino. ¿Y cómo ves? ¿Cómo ahora, como un especialista en el tema de la seguridad, lo que está pasando? Porque además a vos te toca por tu trabajo, ¿no? Esto directamente. Sí, la verdad que siento en una primera impresión mucha pena. Porque una ciudad tan pujante como la ciudad de Rosario, con tanta producción y con tanto nivel comercial, que haya sido copada por estos niveles de inseguridad y por estos niveles de narcotráfico, es muy complicado. Ahora, ¿era previsible? Hoy escucho y leo en los diarios nacionales una periodista colombiana que vino acá a Rosario a hacer un informe y dice acá hay el doble de muertos que en Colombia. Cuando todos decíamos, no, lo peor es Colombia, y la colombiana dice, esto es peor. Yo veo otra cosa. ¿Cómo lo ves vos? Las comparaciones a veces son un poco... dependen de los números y las realidades. Siempre se compara a Rosario con Medellín, pero hay una realidad. Medellín hoy por hoy actúan 400 bandas narco-criminales y en Rosario operan de 4 a 5 bandas. La tasa de homicidios del año pasado de Rosario fue de 264 homicidios en el año 2013 y en Medellín fue de 324. Con lo cual son tasas de homicidios similares ante... Con mucho menos bandas. Exacto, 400, casi un 100%, un mil por ciento más de bandas narco-criminales que operan en la misma Medellín y en las afueras. Y ahora, lo que es la seguridad privada. ¿Desde cuándo ustedes comenzaron, si lo comenzaron a notar, un incremento en la demanda de... Más que nada de las empresas, porque digo, las empresas con lo que son las salideras, también las entraderas, cuando se hacen depósitos y todo eso, deben demandar una gran cantidad de este trabajo. ¿Cuándo comenzaron a sentir esta demanda aproximadamente? La demanda y el crecimiento de la seguridad es muy paulatino y creciente, viene desde muchos años. Tiene que ver la inseguridad, pero básicamente tiene que ver el crecimiento económico. La seguridad privada crece tanto en la Argentina como en Noruega o Nueva Zelanda, que son países avanzados. Crece en Suiza y crece en Finlandia, por ejemplo, y crece en Latinoamérica casi a los mismos porcentajes, a los mismos niveles. Por ahí por razones diferentes, ¿no? Por razones diferentes. La seguridad electrónica dentro de la seguridad privada crece con exponentes mucho más grandes. Pero la seguridad privada crece en todos los países. Ahora, Gabriel, el tema es, ¿es una policía paralela o no? Porque hoy en la provincia de Santa Fe hay más hombres dentro de la seguridad privada que dentro de las fuerzas policiales. Con el servicio penitenciario, en la provincia de Santa Fe hay 18.000 efectivos. Con el servicio penitenciario. Hay más gente trabajando en la seguridad privada que en la oficial. ¿Y en Rosario se debe vivir esto? En la ciudad de Rosario es casi el doble de gente de seguridad privada que la policía. Pero eso yo no lo considero una mala imagen hacia el ciudadano, al contrario. El tema es que la seguridad privada es una actividad muy nueva. Si bien data de la época de los romanos, nueva en el sentido que nosotros la conocemos, tiene apenas 50 años. Con lo cual nosotros hoy ya no nos llama la atención enviar a nuestro hijo a una facultad privada, a nuestros niños a una escuela privada y utilizar la salud privada. Pero sí nos llama la atención utilizar la seguridad privada. ¿Cómo es el esquema, Gabriel, de la seguridad privada? ¿Cómo se compone? ¿Con ex policía, ex militares? ¿Se capacita el personal que por así no haya tenido ningún tipo de entrenamiento con armas y demás? ¿Y que decida ser parte de alguna agencia de seguridad privada? Sí, originalmente es una tarea que dependía de altos mandos militares y policiales. Hoy por hoy ha mutado, ha cambiado. Mayormente somos civiles, profesionales los que trabajamos en la actividad. Fue cambiando la generación y también fueron cambiando las metodologías. Hoy por hoy, para conducir una empresa de seguridad privada, yo creo que hay que ser más especialista en recursos humanos que en cuestiones operativas como eran los militares o los altos mandos policiales. Eso fue mutando con el tiempo. Yo siempre hablo de que no considero que sean ejércitos paralelos o milicias paralelas porque en definitiva la seguridad es una actividad única, que tiene una gestión privada y una gestión pública. Pero es una actividad única. ¿Se capacita al personal, no sé, en defensa personal, en el manejo de armas? Porque se me ocurre que ante una situación, en algún momento tienen que ejercer su presencia. En la Argentina existen seis provincias en las cuales no hay obligación de capacitación. Una de ellas es Santa Fe. Nosotros hoy por hoy estamos regidos por una resolución ministerial, que es la 521-91, lo cual ya es muy antigua, del año 91. Estamos luchando por una ley de seguridad privada que consideramos que va a ordenar mucho la actividad porque también hay mucha actividad marginal dentro del rubro, lo que nosotros solemos ver en los barrios y todas esas cuestiones. A ver, para cuando vos decís marginal, ¿qué es? ¿Gente no declarada o empresas truchas? ¿A qué te referís? ¿O que ponen los vecinos cada uno un pesito para que tenga alguien que cuide el control en la calle? Exacto, empresas truchas, gente no registrada, el famoso silbatero que va por los barrios, que va cobrando a los vecinos. Esas cuestiones, tarde o temprano, creo que en la provincia tenemos que eliminarlas. Y la única manera es a través de la normativa que es una ley de seguridad privada. O sea que estarían de acuerdo con una regulación y con... Sí, sí, de hecho nosotros estamos impulsándola, una ley de seguridad privada. En Santa Fe, en la ciudad capital, en este momento se plantea el problema de que la policía cubre por día 500 puestos fijos. Ejemplo, desde un supermercado hasta las entidades bancarias, pero el tema es que los cubre con policías. Son 500 policías por turno menos... Estados. Porque están en un lugar, o el juez dice, a fulano de tal tiene que tener custodia. Claro, custodia. La policía tiene que llevar un hombre ahí. Son 500 puestos fijos que tiene para arrancar la mañana la policía de la ciudad de Santa Fe. No sé cuántos hay en Rosario, pero el trabajo de ustedes va más allá de los puestos fijos, la seguridad, porque de hecho uno puede ver muchísimas entidades bancarias que tienen seguridad privada hoy. Exacto. El tema de la policía y sobre todo la policía adicional es un tema que nosotros queremos involucrarlo en la ley. Es muy difícil porque tiene mucho que ver el salario del policía. Un policía que cobra poco está obligado a ser policía adicional. Vive de los adicionales. Exacto. Y mucho peor si ese es por izquierda, el famoso adicional en negro. Porque el policía de adicional en negro está utilizando el uniforme, la logística y el armamento del Estado que pagamos nosotros con los impuestos para darle un servicio... Para una chanca propia, claro. No, para darle un servicio a un privado. Por ejemplo, un supermercado. Un supermercado, por ejemplo. En Rosario es muy común ver farmacias, casas de lotería, heladerías. Pero bueno, la situación así lo requiere. Tampoco podemos estar cargando contra el comerciante. A ver, le pagan al policía y no hacen el depósito como dice, como está establecido. Exacto. Hay una ley de policía adicional que a mi entender no es correcta. Sí para espectáculos masivos, como puede ser un partido de fútbol, pero no para el común de la gente o el común de los comerciantes. Yo considero que el policía tiene que tener un sueldo por sus 8 horas, que pueda vivir dignamente, con una obra social digna y que no tenga la obligación de hacer policía adicional. Gabriel, ¿cómo ves vos el tema de los espectáculos públicos? Porque recién lo tocaste. Es en Europa, en varios lugares, los espectáculos públicos los trabaja el control interno, siempre en los estadios la policía privada y afuera la policía del Estado. Acá, y sobre todo la queja de las ciudades o pueblos vecinos, pasan el norte permanentemente, cabe, y sobre todo cuando hay un clásico, se queda todo el mundo sin policía porque están todos afectados al partido. ¿Ustedes tienen la capacidad operativa, la capacidad física o intelectual para brindar este tipo de servicio o no? ¿Vos pensás que va hacia eso o el negocio es tan grande, del tema del fútbol? Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene Colón, de Unión, Atlético de Rafaela, Central Nunes, ¿quién más? Son cinco equipos ahí, ya te dije. Bueno, Central Córdoba, Argentino Rosario. Pero tenés cuatro equipos en la primera. Tenés cuatro equipos en la primera. Y encima con un gran negocio atrás de todo esto. Y siempre la respuesta es yo, a ver, me pasó puntualmente en Santa Fe hace poquito cuando la gente hubo dos episodios con muertos y todo, y la gente llamaba al 911 y decía no, no hay policías porque están en el partido de Colón. Pero se están muriendo, están en el partido de Colón. Bueno, acá se ha dado en varias localidades, Celodino fue una de ellas, Oliveros. Le sacan los policías, los traen acá a Rosario. Los traen para, bueno, cuando se hicieron algunos operativos de saturación en Rosario, sacaron policías de todas las seccionales de la Redonda y los trajeron a Rosario. Por lo cual, obviamente, durante todo ese lapso de ese periodo quedan muchos policías. La policía privada, ¿está en condiciones de brindar ese servicio o no? Totalmente. Y de hecho, nosotros hemos recibido capacitaciones en Europa, con gente de Barcelona, Real Madrid, acerca de esta temática. Acerca de la posibilidad de que la seguridad privada se encargue de la seguridad interna de los estadios y la seguridad externa sea por parte del Estado. Yo creo que el primer eslabón que tenemos son las barras bravas infiltradas por el narcotráfico. Ese es el primer problema que tenemos. Y yo soy fiel seguidor de una frase que dice que castigar como corresponde no es más ni menos que un imperativo ético y moral. Con lo cual, volviendo, lo primero que debemos hacer es impartir justicia como Estado. Yo no soy funcionario, con lo cual no puedo decir que vamos a impartir justicia. Pero lo primero que se debe hacer es impartir justicia. Luego podemos hablar de seguridad ciudadana. Cuando no impartimos justicia, el círculo es vicioso. ¿Y cómo ves el tema de este auge de las cámaras de seguridad? Porque ahora todo el mundo quiere poner cámaras. Piensa que porque tiene una cámara no le roban o supuestamente... No, no, está rollo, vale. ¿Cómo lo ves vos? Las cámaras son... es una logística que se utiliza para detección y prevención. No es una logística defensiva. En el mes de septiembre tuve la posibilidad de visitar Beijing, en China, y estudiar el sistema de planificación. Y rara vez vi una cosa de ese estilo. Y una ciudad superpoblada, ¿no? Tiene 23 millones de habitantes y tiene 2 millones de cámaras que integran un sistema inteligente de videovigilancia. De las cuales... ¿2 millones de cámaras? 2 millones de cámaras. 1.200.000 intervienen en lo que es tránsito vehicular y 800.000 en lo que es seguridad ciudadana propiamente dicha. A ver, a ver, a ver. Esto me interesó. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo está regulado? Porque de última, entonces vos salís a la calle y ahí siempre hay alguien que te está grabando. ¿Es así? ¿Es gran hermano público o no? Es gran hermano público. Tengamos presente que el sistema político en China es un sistema comunista. Con lo cual está absolutamente todo controlado, todo observado. Pero los índices de seguridad son altísimos. No tienen robos, no tienen arrebatos, no tienen salideras, no tienen traderas. Todos esos tipos de cuestiones que nosotros hoy tenemos, no las tienen. Con lo cual yo considero que no es una cuestión la seguridad de ideología, porque lo mismo sucede en Nueva York. Lo mismo que sucede en Beijing o en Shanghai, sucede en Nueva York. Son opuestos políticamente. Ahora, Gabriel, hablando justamente del tema este de lo que son las ideologías y las posturas, también en esta semana se debatió mucho de si tiene que volver o no el servicio militar obligatorio. ¿A ustedes le serviría, por ejemplo, para una capacitación previa a lo que serían después los futuros empleados en la seguridad privada? ¿Cómo ves el tema de la vuelta del servicio? Yo creo que es positivo en cuanto a que la famosa generación que le llaman niñi, que ni trabaja ni estudia, podría encontrar un cauce si al servicio militar obligatorio se le da una pauta industrial, por decir, con la implementación de distintos oficios, capacitando a la gente. Si es un servicio militar solo por dar la instrucción militar, no creo que tenga sentido. Si es un servicio militar como el que me tocó hacer a mí, no se lo recomiendo a nadie. Yo tampoco. Menos para empleados en una emergencia de seguridad. O sea, te dieron un fal que tiraba cuando quería y aprendí a tirar, a desarmarlo, a armarlo, cuerpo a tierra, salto a rana, todo el día. Y así pasamos un año.